Muy bien, seguimos recorriendo Canelo, en este caso estamos con Florencia Estevez de la firma Lifan, que está aquí en la República Argentina presentando nuevos modelos también para este 2018. ¿Qué tal Florencia? Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué es Lifan aquí en la República Argentina, cuánto tiempo hace y está la marca aquí en el otro país. Bien, Lifan comienza a comercializar los vehículos en el 2016, en abril del 2016 comienza con el X60, el X50 y los utilitarios. A partir de ese momento empezamos a crecer en cuanto a red de concesionarios, ahora actualmente tenemos una red de 25 concesionarios en todo el país, capital Gran Buenos Aires, todos con servicio de postventa y venta de repuestos. Todos los concesionarios de Lifan tienen servicio de postventa, que es clave para la red, para mantener el servicio, para atender al cliente y para seguir creciendo en el país. Bien, perfecto. ¿Cuántos modelos tienen en comercialización aquí en la República Argentina? Bueno, los que te comentaba, el X50, la SUV X60, tenemos tres modelos utilitarios, el Hoison Track, el Cargo y el Box. El año pasado lanzamos la estrella, el MyWay, que es la SUV para siete pasajeros, que ahora nos está yendo muy bien, se ha vendido mucho. Este año continuamos con el MyWay y acá estamos presentando un nuevo modelo que es el X70, que se va a lanzar en julio de este año. Ah, bien. O sea, que comienza lo que es la tarea de preventa, digamos, y presentación de vehículos. Bueno, nosotros en Cariló es el tercer año que estamos. Bien. Siempre traemos la novedad más importante del año para que la gente lo conozca como novedad, como primicia acá para la gente que nos acompaña siempre, que ya nos conoce. Seguro. Así que este año estamos presentando al X70, por suerte, con mucha aceptación de todos. Perfecto. La gente que quiera contratarse con ustedes, nosotros, bueno, somos de Córdoba, también tenemos influencia en lo que es Rosario. ¿Hay representantes de la marca también allí en esas ciudades? Sí, sí. En Córdoba tenemos a Nahum, que está en Córdoba capital. Sí. Y en Santa Fe tenemos a Rosario, con pesado cáncer. Ah, bien. Perfecto. Dos marcas súper conocidas, digamos, de concesionarias. Sí, sí, sí. Son muy conocidas allá en la zona. Perfecto. Bueno, Florencia, muchas gracias por esta nota y, bueno, le vamos a dar paso a uno de tus vendedores para que nos cuente un poquito con respecto a lo que tiene que ver con los modelos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, la gente es MyWay. Tiene siete asientos, asientos de copero, pantalla táctica y multimedia con GPS, YouTube, USB. Tiene cámara de retroceso, sensor de estacionamiento, airbag pilótico-piloto. Vean. En las cuatro puertas tiene doble barra de seguridad. Tiene aire acondicionado, calefacción. Es una sola versión. Caja manual de cinco velocidades. Cierre centralizado, cierra a distancia con control en la llave. Tiene freno de disco en las cuatro ruedas con ABS, DVD, control de estabilidad. Tiene motor 1.8, cuatro cilindros, 16 válvulas, 132 caballones en fuerza. Motor nastero con cadena de distribución. Perfecto. Tiene chasis. ¿Qué más te puedo contar? Cinturón de seguridad, cinturón de seguridad, en las 700. Bueno, sería todo. Bien, perfecto.